Podemos irnos cuando quieras. Sí. Ya le pedí permiso a Gonzalo. Tengo que escoger cuatro regalos para cuatro ahijados. Yo también tengo que comprar algo para Toñito. Y para los hijos de la sobrina de Antonio. Vamos, vamos. Necesito dinero. Señora, señorita. Hasta luego. Buenas. Buenas tardes. Señora, ¿y qué puedo servirle? Eh, quisiera hablar con el gobernador interino. ¿Usted tiene alguna cita? Eh, no, pero quisiera verlo. ¿Y a quién tengo el honor de anunciar? Díganle que es el presidente de la Asociación de Ganaderos. Santo Luzardo, ¿qué haces aquí? Mira, estoy aquí como representante de la Asociación de Ganaderos del Progreso, de la cual yo soy presidente. Somos la asociación más grande y más importante de esta región, que es Ganadera. Vengo a hablar con el gobernador interino. ¿Vas a rechazarme? Tú no tienes que venir aquí, ni como ganadero, ni como nada. La última vez que nos vimos me agrediste físicamente. Puedo volver a cerrarte si yo quisiera. No puedes hacerlo. Ya lo hiciste. Pero yo no vengo a buscar problemas contigo, sino al servicio de la comunidad del progreso. Esa no es tu función. ¿Y tú quién eres para decirme cuáles son mis funciones? Ya te dije, la última vez. Santos. ¿Qué pasa? Hola, Antonio. No sé qué le pasa a nuestro amigo Gonzalo, que no me quiere recibir. Solamente quiero una entrevista para enseñarle los planes que tenemos para el progreso. Para pedirle ayuda al gobierno. A ver, señores. Vamos a hablar como gente civilizada. Santos, ¿qué era lo que tenías que decir? Gracias. Mira, la Asociación de Ganaderos del Progreso ha hecho una serie de obras que han contribuido al desarrollo del progreso. En estos momentos se está creando una fuente de trabajo permanente para sus habitantes. Estoy segura de que esta ropita se va a ver hermosa en tus ahijados, ¿no te parece? Marisela, ¿en qué piensas? Nada. Niña, no tienes por qué ocultar tus sentimientos. Anoche Antonio y yo te oímos llorar. Ay, qué pena, Lucía. Pero pena, ¿por qué? Si yo sé que tú amabas mucho a Santos. Y el amor no es algo que se acaba así de repente. Además, Antonio me ha dicho que él también está muy enamorado de ti. Óyeme. ¿Qué harías si él se apareciera aquí, de pronto? No le haría caso. El mínimo caso. No, señor. ¿Qué así crees? Bueno, pero no te pongas así. Era solo un supuesto. Tienes razón. Esa ropita está muy linda para los ahijados. Bueno, y esos son los planes. Nosotros sabemos que este gobierno le da prioridad a las nuevas industrias que generan empleos. Por eso es que recurrimos a la gobernación del Estado para que nos ayude. A mí me parece que si genera todos estos empleos para el progreso, pues sería bueno. Pero el gobierno no puede ser tan ingenuo como para creer que todo lo que le ofrecen es bueno. Estos proyectos tienen que estar sustentados por proyecciones económicas, estudios de viabilidad, etc. Tú sabes cómo es eso. Bueno, acá hay copia de todo lo que pides. Presupuestos, proyección económica, cantidad de empleo, salario, rentabilidad. Todo está ahí. Santos, ¿por qué tenías que decirle esa pesadez? Si se molesta es porque quiere. Yo no se lo dije con ninguna intención. Esas mismas palabras son las que repite Gonzalo desde que llegó. Mama Santos te hizo caso, después de que tú lo golpeaste el otro día. No tenía que escucharme porque viene un hombre y los ganaderos. Y si lo golpeé, fue porque se merecía eso. Me veo mal, Santos. Tu tranquilidad allá adentro a mí no me convence. Claro que estoy mal. ¿Cómo quieres que estés? Yo pensé que ese que estaba allá adentro era mi amigo. Y no, resultó ser un traidor. Mira, olvidemos esto, ¿sí? Cuéntame tú cómo estás. Yo estoy bien. Estoy bien, nada más me siento un poco raro, ¿sabes? ¿Y dónde están viviendo? Pregunté por ustedes en el hotel y no me supieron decir. ¿Estás viviendo aquí en la gobernación? ¿Ustedes? ¿Y Marisela, ella también? Quítate allá.